A pocos días de las elecciones de segunda vuelta, el movimiento Revolución Ciudadana se ha visto involucrado en un nuevo escándalo, esta vez por la denuncia que impuso en la Fiscalía General del Estado el exgobernador de la provincia de Loja, Freddy Bravo, quien aseguró que la candidata Luisa González mantiene cuentas bancarias offshore en paraísos fiscales a través de una empresa llamada Desire Consult Limited. Me permitió presentar a la señora fiscal el pedido con mi firma de que investigue estas cuentas en Andorra. Hay un detalle pormenorizado, los movimientos relevantes de las cuentas. Se me vino a la mente cuando hacían alarde de que nunca más se puede permitir que los ecuatorianos tengan cuentas offshore y que si las tuviesen, jamás podrían ser funcionarios públicos. Y peor, participar con opciones ahora de dignidad, y menos todavía, casi podríamos decirlo mucho más grave, a la presidencia de la República. Por su parte, González calificó como maliciosa y temeraria a la denuncia impuesta por el exgobernador y lo emplazó a que reconozca su firma y rúbrica en la misma, para iniciar las investigaciones correspondientes. Así que yo lo desafío a este señor Freddy Bravo a que reconozca firma y rúbrica, urgente, que vaya a la fiscalía, que la fiscal dé un trámite urgente a esto, que se reconozca su firma y rúbrica, porque aquí lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Según la candidata presidencial, dichas acusaciones no tienen validez. De pronto sale en esta recta final en una desesperación por atacar a Luisa González porque saben que estamos subiendo en las encuestas y tendrá que enfrentar a la justicia por las declaraciones que está haciendo y por haberse inventado algo en contra de Luisa González, cuando él sabe que eso es falso. Él lo sabe. La denuncia impuesta por el exfuncionario de la provincia de Loja, Luisa González estaría incurriendo en los siguientes delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, prejuicio y falso testimonio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria.